Estoy de vuelta en el programa y quiero hablarles, pues, primero quiero contarles que yo no soy una persona que voy mucho al médico, aun cuando me sienta mal, le temo al doctor. Me gusta siempre tener, trato de encontrar soluciones, llamar a gente, en fin. Pero si yo hubiera conocido galenos como Jorge, yo creo que hubiera perdido el miedo y estaría mejor hoy, la verdad. Yo quiero presentar en Univista TV a un hombre que lucha por buscar cura, sanación y soluciones a personas que lo necesitan, en casa, en Univista TV. Jorge Martínez. Gracias. El título oficial es, ¿cuál Jorge? Es director... Yo soy director del Centro de Tratamiento e Investigación Biomolecular, acá en Miami. Cuando uno dice biom... Biomolecular. Sí, pero cuando uno se enreda ahí, el público como yo dice, ¿qué es realmente? Vamos acá, mira, regularmente cuando tú vas al médico, te dicen, eres hipertenso. Ok. Y te dicen, toma tal pastilla. Vamos a suponer licinopril, furosamida, cualquiera de esas. El problema es que ahí no estás curando la hipertensión, estás tratando la hipertensión, pero el problema que te genera la hipertensión lo tienes en tu cuerpo todavía. Ok. Y se va a agravar con los años. Y por eso te aumentan las pastillas cada año. Y terminas con 17 pomos de pastillas. Jorge, me enseñó algo que me pareció muy razonable. Esta pastilla es para sanar el problema que tú tienes, pero esta es para sanar el problema que te causa esta pastilla. Y esta pastilla, cuando le pregunté por qué, me dijo, porque todo esto es químico. Ahí está. Todos estos son químicos que tú le estás poniendo a tu cuerpo. Entonces, ¿cuál es la opción? Cuando nosotros hablamos de biomolecular es que empezamos a estudiar qué pasa a nivel celular, qué pasa a nivel molecular en la enfermedad. Buscamos la causa de esa hipertensión, tratamos la causa de esa hipertensión, pero no por vías por las cuales el organismo se va a ver afectar más, sino por las vías que el organismo conoce desde hace miles de años cuando buscaba su sanación por vías naturales. Ahí está la diferencia. Buscamos sanar al organismo por vías naturales, buscando la causa, no tratando el efecto, que son el 83% de los tratamientos de medicina convencional es para tratar el efecto, no para ir a la causa. Esa es la gran diferencia que hacemos en nuestro centro, buscando opciones naturales para que no haya una reacción. Cuando tú le pones al organismo algo químico, el organismo como no lo reconoce, va a reaccionar. Cuando tú le pones algo natural, que es parte del que el organismo conoce de la naturaleza, el organismo lo asimila y lo ayuda a sanar. Yo presumo de un público inteligente y de un público con una lucidez, además, yo siempre comento y te lo decía, a mí me admira el público que ve este show, por muchas razones. Hoy nosotros traemos un producto que a mí me ha dejado con la boca abierta y, atención, no estamos vendiendo ningún producto. Vamos a hablar de este producto. Cuenta. Mira, una de las cosas que hemos hecho en nuestro centro es buscar opciones. Una de las opciones que en este caso la busqué para ayudar a mi hijo directamente. Hay que contar eso. Vamos para acá. Yo fui una persona cuando fui joven que padecí mucho de acné juvenil. Por supuesto, la acné juvenil cuando a uno joven le molesta, uno quiere lucir más agradable entre la muchacha, y esos granos, esos forúnculos que te salen constantemente de pus, inclusive, te están molestando durante unos años cuando quieres lucir mejor en tu vida. Mi hijo heredó lo mismo, el mismo problema, y decidí que cómo podemos crear algo de forma natural que le pueda ayudar. No cosméticos, no nada de lo que no, algo de forma natural que le pueda funcionar. Y vimos que en muchos países los indios, sobre todo del Amazonas, tenían fórmulas para tratar diferentes tipos de infecciones y cicatrizaciones. Y de ahí sacamos una planta, que es la vija, la que fue difundida inclusive por Francisco Orellana, por eso en muchos lugares se conoce como la vija Orellana, en otros se conoce como el achote, en otras el vijol, en nuestro país. Y de ahí sacamos que vimos que tiene grandes propiedades para combatir las infecciones, para mejorar las células, para desinflamar. Cuando vemos que esa planta tiene todas esas propiedades y que los indios la usaban por miles de años, decidimos traerla, pero no quitándole ningún elemento de la naturaleza para hacerla más comercial, sino dejándole todos los elementos, aún elementos inclusive, que nos ponen un poco la cara amarilla, pero que al final tienen unos resultados excelentes. Y de ahí sale entonces ya el producto de Amazonas. Aquí está, quiero mostrárselos a ustedes, y me encanta esto que acaba de decir el doctor, no es un producto para que usted se lo ponga y la cara le luzca, no, no, le va a dejar la cara amarilla, porque es un producto que le va a ayudar, porque vemos muchos comerciales, por eso que me encantó esto, por eso se lo estoy recomendando, vemos muchos comerciales de esta es la crema que le va a poner más bonito, no, 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 esta es una crema que usted se la va a poner y le va a dejar la cara amarilla y le va a trabajar en la piel, pero lo va a ayudar. Pero lo va a ayudar, pero no solo en la crema, en la cicatrización. Aquí tengo muestras. Mira, tenemos un, mira, eso es una de las muestras muy interesantes, pero hay una muestra más interesante de un paciente que estuvo 7 años. Es el muchacho que tiene. Ese muchacho que tiene. Creo que tengo la imagen, Brian. Y que inclusive. No. El muchacho va a venir, quiere venir y expresarlo el mismo, porque durante 7 años sufrió de una niña muy agresiva, con unos forún colón muy grandes, que tuvo que ir a cirugía varias veces para extraer el pus y las infecciones que se le creaban en diferentes partes de la cara y del cuerpo atrás de la oreja. Y con amacín. Con amacín. En apenas 15 días, ese muchacho se le quitó completamente lo que tuvo durante 7 años y que en varios hospitales lo trataron y nunca con ningún tipo de medicina química pudo resolver el problema. Le salía aquí en... Ese fue uno de los últimos que se le tiró la foto antes de comenzar el tratamiento. 15 días después tiramos el tratamiento, le tiramos la foto que había pasado y amacín una de las cosas que tiene, que no solo para el acné, para la cicatrización general de las heridas. Usted tiene una herida de una operación, le quitaron los puntos y quiere que no le caiga de casi marca, amacín le ayuda a esa cicatrización. Es una de las cosas. O sea, te quita el acné, pero a la vez ayuda que ese acné no te deje una cicatriz en la cara con la cual podemos tener secuelas que son buenas, partes de las que tengo yo, que ahora quizás con maquillaje no se ven, pero a mí me quedaron. Ahí está. Este es el caso. Miren qué forún colón, además tenía que ir a cirugía. Tenía que ir a cirugía ya. Porque ya con antibióticos ni con nada se quitaba. ¿Qué pasó 15 días después? En la próxima foto es muy interesante porque ese muchacho, te digo, llegó inclusive la familia y me recuerdo que la madre desconfiaba del propio tratamiento. Aquí está. Y miren qué pasó 15 días después. Casi no se nota ya ni la propia lesión ni la lesión de la propia acné. Déjenme ver el producto, por favor, y quiero que me hable, doctor, para qué más se puede utilizar. Mira, la vijorellana, que es la base esencial de este producto, vuelvo a explicarte, esto nada más tiene un diluyente, es totalmente natural, es totalmente, vamos a decir, así como decimos ahora, orgánico. Se trajo inclusive del Amazonas las propias semillas para producirlas aquí, para evitar y que tuviera la mínima contaminación posible. Sirve, no sirve para la cicatrización, sirve para el arnés juvenil, pero también la vijorellana. Sirve, mira, tenemos un caso de cáncer de piel que le ha mejorado mucho utilizando el Amazon. Es increíble cómo hemos usado porque es anticancerígeno, pero ¿por qué? Es muy rico en betacaroteno, en bioflebonoides, y todos estos productos que son muy ricos en betacaroteno ayudan mucho a las células a su reparación y a la desinflamación. O sea, para desinflamar, problemas de la piel, en quemaduras. Claro. Quemaduras que son leves muchas veces por rozaduras y demás. Las personas las usan y no les queda ninguna secuela. Enfermedades autoinmunes como la psoriasis. De hecho, una cosa que quería destacar, la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que ha destacado es que no es tóxico, no tiene ningún tipo de toxicidad. No hay contraindicaciones. No hay contraindicaciones. O sea, al ser un producto... ¿Y quiénes la pueden usar? La pueden usar todas las personas. Todas las personas. Todas las personas. Inclusive, yo a veces recomiendo, si tienen alguna duda, consultar con su médico primario para que sepan, pero no hay un caso solamente reportado de alergias. O sea, te digo, es algo tan milenario, lo usan como repelente para las picadas de los mosquitos que se infestan regularmente. Y para que no se te infesten, la puedes usar, la echas y la picada desaparece. O sea, cualquier tipo de lesión en la piel, las enfermedades autoinmunes como la psoriasis. Ajá. Las personas la usen y desaparecen. Las manchas oscuras de muchas personas desaparecen. O sea, para muchas lesiones... En las manos también. En las manos. La queratosis. Usted sabe, por los años que llevamos de relación, por el tiempo en el cual nos conocemos, usted me ha escuchado decir muchas veces que a mí no me queda como arma otra cosa que es mi credibilidad. Y no me atrevería a ponerle en juego jamás con mi gente. Yo ni le repito, ni tengo los ojos azules, ni tengo cuadritos en el estómago. Yo... Mi credibilidad es lo que me va a dejar seguir en este negocio. Yo le aseguro que antes de que esto sucediera, hay personas que yo conozco, y el doctor también, que por ética no voy a mencionar, ya están usando este producto. Y nosotros vimos los resultados. No solo que el doctor venga y diga, mi hijo lo usó. No, yo sé quién lo usó. Quién lo usó para cicatrices, quién lo usó para manchas, quién... Y sí le funcionó. Yo le recomiendo que usted este producto que es natural, 100%, lo pueda encontrar en este website que está en pantalla. Amazon, aquí está para que lo pueda tener. Amazon de car.com. Conozca todo lo que puede obtener con el uso de este producto, que no es la primera vez que vamos a hablar de él, ni la última, porque realmente entregarle a la gente la solución... ¿Cuántos padres no estamos locos con el arné de nuestros hijos? ¿Es el arné de la niña y ahora cómo le digo a la niña y cómo le digo a la niña? Hay una solución. No, no, y cuántos niños no... Inclusive en las escuelas padecen de bullying. Que no quieren ir. Exacto. Tienen propio complejo por tener arné. Yo fui uno de esos niños. El problema es que yo fui uno de ellos. Claro. Y quise buscar la solución para que mi hijo no fuera uno de ellos. Hay llamadas preguntando si sirve para la escara. Sí, para las escaras sí sirve, pero depende la profundidad de la escara. Por eso digo, consultar con su médico. No, cualquier infección, inclusive, porque es antibacterial, es antiviral, cualquier infección. Mira, es bueno para el extractococo aureus, que es uno de los más difíciles, que están en la piel. Es muy bueno por la acción que tiene antibacterial. En las escaras ha dado muy buen resultado, pero siempre deben consultar con su médico primario para saber las escaras, sobre todo en qué grado está o qué tamaño tiene esa escara. Oiga, quiero que sepa que también existe un número que es el 305-260-6647. Para toda la información que usted necesite, para lo que usted quiera saber, quiero que lo pongan en pantalla, producción, el 305-260-6647. Traer una solución para tantos problemas, traer algo probado y además completamente natural, pero además con un galeno de tanta experiencia, alguien que usted no lo ve solamente, es decir, a nosotros nos está concediendo este tiempo, pero el doctor, lo mismo está en el canal 51, que está en el canal 6, en el 4, en el 23, y que haya confiado en nosotros para presentar este producto para nuestra gente, es un honor. No, para mí es un honor estar con ustedes acá y que me hayan concedido un tiempo y que le podamos llevar un producto tan bello a tantas personas. Tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que seguir presentando, tenemos que traer testimonio y tenemos que hacer que nuestra gente tenga una solución, pero además a un precio razonable, a un precio que realmente es asequible para los nuestros. 305-260-6647. Doctor, gracias. No, gracias, doctor. Le pido que no se vaya.